En el camino amarga mi rumbo, tú tienes en mi mapa del mundo donde quedo en tu poder vivir Y estoy siempre en la llave que regazo en mi debilidad Mi razón de ser mi ley, la magia que me hace seguir Consentida, mi alma seria de este mundo, ya que da este amor en el mundo donde quedo en las fuerzas y te amanecer Consentida mi oración, la oración de Dios sobre su amor, mi único y único en el mirar, mi admiración Consentida, mi alma seria de este mundo, ya que da este amor en el mundo donde quedo en las fuerzas y te amanecer Consentida mi oración, la oración de Dios sobre su amor, mi único y único en el mirar, mi admiración Consentida mi oración, la oración de Dios sobre su amor, mi único y único en el mirar, mi alma seria de este mundo, ya que da este amor en el mundo donde quedo en las fuerzas y te amanecer No es consentida, no es una violencia No es un amor, no es un amor No es un amor, no es una violencia No es una violencia No es consentida ¡Vamos!